Hoy me decidí con verdadera Quiero escapar de mis quimeras De la rutina, de la vida que elegí Borrarte de mis recuerdos sería ideal Para vivir un solo momento de mi verdad Quiero ser libre, libre, libre Como el viento Y hacer lo que yo más quisiera con mi tiempo Sin ataduras que me quiten mis momentos Quiero ser libre, libre, libre Como el viento Y no me importa lo que piense el mundo entero Será la soledad mi calma y mi consuelo Hoy decidí dejarlo todo Recomenzar, pero a mi modo Quererme un poco más y pensar también en mí Quisiera tenerme en sala para poder volar Y así vivir un solo momento de libertad Quiero ser libre, libre, libre Como el viento Y hacer lo que yo más quisiera con mi tiempo Sin ataduras que me quiten mis momentos Quiero ser libre, libre, libre como el viento Y no me importa lo que piense el mundo entero Será la soledad mi calma y mi consuelo Quiero ser libre, libre, libre Como el viento Y hacer lo que yo más quisiera con mi tiempo Sin ataduras que me quiten mis momentos Quiero ser libre, libre, libre Como el viento Y no me importa lo que piense el mundo entero Será la soledad mi calma y mi consuelo Música 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 Música